El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral para que se garantice la protección de datos personales del listado nominal y evitar con ello se hagan mal uso de la información y advierte a la ciudadanía para que no preste su credencial de elector ni le saque copia en caso de que un partido político se lo solicite, así lo indicó Joel Salas Suárez, comisionado del INAI. Que hay un problema de fondo que nos preocupa y es que de una manera u otra la identificación oficial de todos los mexicanos justo fue la credencial electoral. Entonces, ¿cuántas veces no entregamos nuestra credencial electoral? ¿Sacaron copias? ¿Y dónde están esas copias? El funcionario comentó que cada vez el mercado cotiza más caro los datos personales y dijo que no hay mejor manera que cada ciudadano se prevenga y cuide su información. También invitó a la ciudadanía a que conozca sus derechos para que evite caer en alguna situación irregular. Asimismo comentó a la población a que no den su credencial de elector a nadie que no sea una autoridad a través de la cual, dentro de los requisitos, para realizar algún trámite o servicio, sea indispensable este documento oficial, así como conocer el aviso de privacidad. Sobre el caso donde diputados de la entidad utilizaron copia de credenciales oficiales para tramitar apoyos legislativos, el funcionario comentó que les dieron mal uso a los datos personales al momento de hacer las gestiones y que los ciudadanos no hayan recibido los apoyos. Y es ahí donde ellos tienen que hacer valer sus derechos. Miguel Angelucio, CN13 Noticias.